¡Aplausos! Y hoy, una fecha más, también tenemos más niños panameños de Pacora. Toda manera en su casa, cuando pueda hacer algo por ellos, con todo corazón, estoy a la orden. Muchas gracias y saludos. Exactamente, vamos a conocer los niños. Estos son los niños que se ganaron el derecho, gracias a los amigos de 507 Flow, en lo que fue la batalla de Luján 5. Saluden todos a la cámara, saluden a la cámara, saluden, saluden, saluden. Estos niños vienen de bien lejos, brother. Este no es un niño, este no es un niño, este es uno de los amigos del siglo, este no es niño. Estos no son niños. Vamos a ver, a quien, ah, yo voy a entrevistar, yo sé a quien voy a entrevistar, a mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Mándale un saludo ahí a la cámara, ahí, mandale un saludo a alguien, dale, dale. Mándale un saludo a tu mamá, ahí a tu abuela, tómala. Dale. Un saludo para mi mamá y mi papá. Un saludo para su mamá y su papá, ¿de parte de quién? De Efraín. Efraín es el único nombre que me ha aprendido todo el día de hoy. Bueno, ahora, quiero que sepan los amigos de la página tucosieta.net, vamos a hacer... Vamos a repartir todos los regalos para estos niños. Yo quiero agradecer a los amigos del 507Flow, a toda la gente de los medios de prensa, escrito, la gente de televisión, la gente de la página de internet, a mi gran amigo Luis Joaquín, que es un apoyo valioso en lo que es el éxito de todas estas actividades, y por supuesto al señor Caetano, que no ha cedido su espacio, no ha cedido su restaurante y la comida para atender a estos niños. Así que vamos a ver lo que va a suceder en la entrega de regalos de la Batalla de los Villancicos. Chequéalos. Chegamos al aislar. Muchas gracias. ¡Gracias! Creo que sepan que después de que pasó el concurso alguien me preguntó, no voy a decir quién, pero uno de los grupos que participó me preguntó Oye, tú no me dijiste que iba a tener a Francinatra cuando vieron la presentación de Julio con 507 Flow, la gente pensaba que era Francinatra Sí, aunque Francinatra era un poquito mayor que yo Claro, ahora quiero que sepan que para el próximo karaoke de la estrella va Gaetano Va Gaetano Así es Él canta ópera, canta ópera, canta ópera